Bueno, para River es importantísimo estar en esta categoría. Hace ocho años que no estamos, este equipo se lo ganaron ellos. Ellos llegaron acá. Y nosotros lo que hacemos ahora, estando en este lugar, el más alto, que puede ser en el volei, es acompañarlos como desde el primer momento, pero ahora más que nunca en lo económico, financiero, porque es un esfuerzo para River, pero con una alegría inmensa. Yo sé que los socios de River van a estar llenando acá el estadio cuando ellos jueguen, de local acá. Lo harán también en Lomas, pero lo van a hacer acá. Y lo vamos a disfrutar. Para nosotros es una alegría inmensa. Que un club tan grande como River, la verdad, que vuelva después de ocho años, para nosotros es una alegría enorme. Y más, que podamos formar parte de esto. La verdad que tenemos un equipo que va a dar pelea. Yo creo que hay equipos con un presupuesto muchísimo más alto que el nuestro, pero estamos confiados que a esos equipos les vamos a hacer un gran partido y que a los rivales directos le tenemos que dar batalla sí o sí, porque van a ser los partidos que nos van a alimentar. Tenemos un equipo que juega muy bien, con una altura interesante. Jugamos muy bien en bloqueo, todo lo que es la fase de bloqueo-defensa. El tema va a ser transformar todo eso que nosotros recuperamos en punto. Pero bueno, estamos trabajando duro en eso y ojalá lo podamos lograr. Yo creo que si logramos estabilizar también eso, vamos a ser protagonistas. ¡Gracias! ¡Gracias!